Ahora hablo contigo Un equipo en el que se la pierda no tiene la posición del balón Entonces se trata de que todos los miembros tienen que estar sujetando el balón y menos uno o dos, eso ya depende de vosotros, que lo va a golpear El resto de los equipos se reparsen por el campo y lo que tiene que hacer es evitar que el balón caiga ¿Por qué? Por ejemplo, si son los dos los que tienen el balón cuando vayan a golpear van a decir, el uno, entonces el uno es el que tiene que ir corriendo donde ellos tiren el balón y evitar que no se caiga el balón No, vale, una cosa, el balón se golpea con la mano Uno, uno, un Clark, un link ¿Eh? No sé si el otro no hagan Vale, si hay que hacer ¡Gracias! 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 Espera, espera. ¿Cómo? ¿Qué dices? Que cada vez que va a ir a la cara de alguien... Espérate, que ya que lo has dicho... No... Espérate. ¿Lanza Jesús? Sí... Es que no sabía cómo... Venga... Cuidado con el pecho.